Vamos a empezar de esta forma Venga El más sabroso Vamos a agarrar con nuestra pareja Vamos a empezar con algo diferente A lo que hemos venido tocando El tema que se llama La cumbia de la japonesita Iniciamos labores La cumbia de la japonesita Duques de minerales Ahí va Suave Mira como se le revienta Miguel Martínez En su barrio San Matasar, Campeche Aquí en el barrio El más sabroso Esta noche la señora Rosa Ahí va Esta noche Lupita Y su hermano el Sole Échale Bienvenidos al barrio de los Panteras Mis sonidos El más sabroso Chulos del Alto Pocho de Zacateco Todos los jóvenes de San Miguel El Moreno de Zamora, China Banda Sabrosa Banda Sabrosa Echale Ese chino era banda burra Ese chino era banda burra Pocho de Zacateco Pocho de Zacateco Chobo, Leche, Cebolla, Ramona Chucky, Flaco, Pocho, Simio El Moreno El Mecánico, Destructor, Chulo, Celanto Vamos a oírla El más sabroso Ese gordo cibonero El chato cibonero El gordo cibonero El gordo cibonero Siempre Magi Sonido Samurai Y sonido Sonido Samurai El más sabroso Ese buda los malditos Vengo un saludo con mucho cariño para el Cazuelas Gracias por el parón de el Cazuelas Ese chiquillo de la zapata Ahí va Va para los DMD Todos los chamacos barrenderos para el patachín Ese con torre pinocho crudo burbuja El tabaco y el gonzo Siempre Samurai en América Cumbia Vamos a verla sabroso Oye Ese chisme es el winnie Esos pincasos de la galeana Ese gorilita Para el pelón junior Esa noche Todos los oaxacos Allá en el mercado zapata Venga para aquí La rubia salsera El tequer y el plátano Ya nos acompañe mi carnal el plátano Pantelgato de Santiago El tequer Echale Para el pintufo Para el pintufo Ese pintufo Dalita Betty Para Raquel Gaona y Chupes Todos malditos hippies Allá en las calacijos Venga el saludo para mi chica Samurai Elisa Olivia, Carmen, Jair Todos los dibujitos de la flor El palillo Alberto de Seix La señora Mari La pequeña Eli Toda la momina Díaz López Allá en la flor El cebollito y el pollo Muertos de la mago Legros danse seca Ahí va Venga el saludo para los galácticos De Galancia Manzanilla Don Carlos Doña Leti El bigote Simario Ahí va Venga para Raquel Toda la mandosa de Xionaca Esa amiga el chino el Frentes En Sepulga ¡Qué milagro! El Carlos El Pistolas El Barrigas Toda la panter banda Panteras del barrio El más sabroso ¡Vicen! Aldo Alex y la PTR Allá en la Rusia Ese pollito Camala MS El payaso Todos los caipanes Venga para los infiernos de la sabronusia Ya llegó la familia más sabrosa La familia Rosas El Cerro Berto Siempre con Miguel Martínez El más sabroso Bánicos de Zamas y Gamalia El Billy Big Hablando de los pánicos Un saludo para el Mofi Allá en Los Ángeles, California Ese Mofi de Hueso, Colorado Sonido Samurai Ese Mofi en Los Ángeles, California Va para el Oliver Todos los pánicos de San Baltasar Ese perro y los pepes ¡Ven! Ese perro ¿Cómo dices? Pan Subido El Chavo El Cholo El Cholo El Teño El Furcio Y toda la banda La Falluquera ¿Cómo dices? Venga para el Circo Y el Vivi Ise Ikari Isa Ikari Ya llegó Ise Ikari Irene Seralupita Vale el Blanco Es Sorbel El Vida Eri Es Eri El Gabal El Pollo y Mesa La Bella Rusia Echale Amarilla Morticia Chamaco de Satanás Kika Yapao Ahí va Es el Claracín Hermanos Fantasmas Malditos zombies Allá en la 22 El killer y el pillo Ahí va El monte y el urba Ya llegaron que papacitos de la cumbia Esos huesos 1, 2 y 3 Que papacitos de la cumbia Ese negro y sus dos princesas ¿Cómo dices? Para el hidra El freki La muerte El veneno de Dinastía Burka Ahí va Pantacito Ángeles del infierno Oye Se llama la japonesita El más sabroso Sonido Samurán Cumbia Duques de Minerales El puerco El chepino El rover Ese puerco Chepino Maquiquina Zamora Peque Duques de Minerales Ajá Negros del Ceseca Banda Pacheca Negros del Ceseca Venga para Cinta y Mónica Las chaparritas del sabor Pánicos de Samba Así Ya la cagamos Así la Amalia Oliver Venga para el terror Bánicos de Zapatasar El Mopi Aquí en Los Ángeles California Ya se va La cumbia de la japonesita El Iramalia Rafa Chiquilín Billy Mix Lagarto Siempre contigo De corazón Más sabroso Esta noche Estamos hoy Sonido Samurai De Miguel Martínez Bueno pues un saludo al famoso Tototoño de los...